¡Alerta! 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 El consumidor ocasionaría la pérdida total de la función principal del freno sin previo aviso, el riesgo de un grave accidente y hasta la muerte de los usuarios. Ante esto, desde el mes de abril, la empresa ha realizado acciones de comunicación con sus clientes para alentarlos e informarles del procedimiento que deben seguir, a fin de reparar la falla en su trimestre. La marca asegura que la reparación lleva 25 minutos aproximadamente y no representa ningún gasto para el consumidor. Además, los propietarios de alguna de estas trimotos pueden ponerse en contacto con su concesionario autorizado, Radster Spider Canam, de BRP más cercano, para solicitar más información y atender debidamente este llamado a revisión. Profeco atiende las quejas de los consumidores y brinda asesoría. Esta y otras alertas las puedes consultar en www.profeco.gov.mx o www.alertas.gov.mx www.profeco.mx